Por la espalda, así fue asesinado un hombre en Tlajomulco de Zúñiga. Policías municipales se movilizaron a la calle Tlaloc al ser informados de varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar localizaron a un hombre tendido en el piso con varias lesiones en la espalda por lo que llamaron a los paramédicos. Sin embargo, a su llegada, el hombre ya se encontraba sin vida. Estuvimos aquí pasando el retorno aquí en Espanomar para no volvernos a ir hasta allá. Hay que retornar hasta las millas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros Ven a Mapos Sport Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport